Muy buenas noches hermanos, parte de todo el continente, bueno hoy les vengo a sacar de dudas porque ustedes a veces se preguntan, porque no puedo triunfar, porque no tengo suerte en el amor suerte con el dinero, porque no puedo levantar mi negocio, bueno hoy les vengo a decir verdad que yo tengo el don y la capacidad para poder curarlos, trabajarlos y sacarlos de todo malo de lo que ustedes tienen, y con la fe en Dios, todo poderoso, nos le podemos entregar todo lo que usted quiera con el hermano San Simón, todo es posible, ustedes saben que todo lo que pueden hacer con fe, se logra verdad igual si ustedes quieren quitarse esa duda, esa inquietud, pueden comunicarse conmigo y el número que les aparecerá en la pantalla, después van a decir ustedes, el hermano Raúl Pac, si es cierto me curó, me levantó, levantó mi negocio, me regresó a mi mujer, a mi marido como les decía, no importa, sea corta, larga distancia, sea su creencia, su religión, su sexo no importa hermano, yo les puedo ayudar, igual se pueden comunicar al número que aparece en la pantalla estoy dispuesto a ayudarlos, a curarlos, para lo que ustedes deseen, en cualquier hora, yo les ayudo yo soy de Guatemala, soy Raúl Pac, soy nacido en San Mayar